¿Cuál carrera estudiar? ¿Qué tanto mercado tiene una profesión? ¿Cuáles universidades brindan la carrera que quiero cursar? Estas preguntas y otras más las podrán responder los estudiantes que asistan al encuentro vocacional que se realizará el 5 y 6 de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón. Para 2019 la organización quiso realizar variantes y convertir una feria en todo un encuentro con distintos enfoques y que los asistentes puedan sacarle un mayor provecho. Un enfoque un poco más integral, los estudiantes y las personas que van a asistir a este encuentro van a encontrar como dos momentos, por decirlo así. Uno pues obviamente toda la oferta educativa, académica, universitaria y técnica que se puedan encontrar y también vamos a poner como otro espacio donde vamos a tocar temas como empleabilidad, emprendedurismo y también todo lo que tenga que ver con las experiencias de las profesiones. La idea que tienen para este año es que dentro de este encuentro hayan profesionales que puedan comentar las experiencias de lo que hacen a los asistentes a la actividad. Vamos a ver la posibilidad de que podamos tener compañeros profesionales de diferentes áreas en donde tengan un espacio para evacuar dudas, donde los estudiantes puedan preguntarles cuál es la demanda de su trabajo, cuáles son incluso las habilidades que debe tener un profesional en esa área, cuál es el mercado en el que pueden trabajar, o sea, hacerlo de una manera más real y más global. A veces los estudiantes salen con muchas expectativas y las expectativas no son realmente una cuestión compatible con la realidad, entonces queremos como darle ese enfoque a los estudiantes. Tras las ediciones anteriores y con las facilidades que brinda la tecnología, la organización del encuentro tiene que echar mano a la creatividad e innovación. Nos han hecho reflexionar sobre cuál es el sentido que se le da al encuentro vocacional. Ahora sabemos que la tecnología tiene una facilidad que todo está a la vuelta de un clic, entonces si hablamos de oferta educativa, los estudiantes pueden ingresar a cualquier universidad y ellos mismos van a darse cuenta cuáles son las carreras que hay, cuáles son las opciones que tiene cada universidad y eso es como el vacío que nos ha quedado. Bueno, de repente el estudiante viene, sí puede tal vez preguntar, puede tener una atención un poco más personalizada, pero nos ha hecho reflexionar sobre, bueno, el estudiante necesita más que eso, una exploración vocacional. Yo le comentaba a ustedes precisamente el año pasado de que esto es un proceso vocacional que se da desde el séptimo año y concluye en una actividad como esa, entonces para una conclusión de tal magnitud en donde yo como adolescente tengo que tomar una determinación sobre la elección vocacional, tiene que venir también de la mano con todo lo que es la exploración vocacional. Uno de los cambios es el lugar dentro del Polideportivo donde van a realizar este encuentro el 5 y 6 de junio. La municipalidad está muy anuente colaborar con nosotros y entonces vamos a hacerlo en las canchas techadas que están afuera del gimnasio del Polideportivo y es un espacio que está muy nuevo, vamos incluso a hacer coordinación con los bomberos para que nos ayuden con la limpieza de las dos canchas y el lugar está lindísimo, va a ser ahí en las canchas de afuera del Polideportivo. También los horarios para las secciones nocturnas o todo lo que es la modalidad nocturna va a ser el 5 de junio, a partir de las 5 de la tarde empiezan a llegar los estudiantes hasta más o menos como las 9 y media, 10 de la noche. Y al 6 iniciamos a las 8 de la mañana con un acto protocolario en donde nos va a acompañar pues obviamente el director regional, el alcalde, don Jeffrey, la jefatura de asesoría pedagógica y también pues vamos a tener también la participación del padre Joaquín que él es encargado de todo lo que es la parte vocacional de la iglesia católica. Entonces le vamos a dar tal vez como un enfoque bastante integral. Desde la oficina de orientación del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón esperan una participación muy positiva en este encuentro vocacional 2019.